Blanco de sácea Bueno, lo que hacen es que efectivamente toman esos bloques y los pasan en medio de rodillos que están presionando y de esa manera el bloque ese que medía 40 centímetros de diámetro lo van comprimiendo de modo que su espesor su espesor va a yunir y cada vez lo van pasando por rodillos con una menor separación con mayor presión e incluso los rodillos también están calientes para facilitar la modificación de la forma del bloque de aluminio y los van pasando por rodillos y rodillos y rodillos y rodillos hasta que la última sale del espesor de una hoja de papel además hay diferentes en ellas entonces no es papel de aluminio son bloques de aluminio hermanamente en el gato el hecho es que sigue siendo sólido son sólidos maleados no, yo estaba pensando más en algo menos sólido que los metales aunque incluso que la plástica también es maleada algo más líquido todo ahora algo que no están que hayan visto hoy hoy en la mañana cuando se levantaron no vieron algo que fuera semilíquido bueno me voy a pasar muy bien semilíquido está muy fofo está muy líquido pero no es líquido tampoco es sólido por supuesto hace mucho que no ejercicio antes hacía yo peces se vendían bien esto que es los músculos los huesos son sólidos los músculos ¿cómo son? semilíquidos no son disólidos serían semilíquidos las fibras ¿cómo son? incluso de fibra a fibra puede variar si son más semilíquidos semilíquidos o más semilíquidos algo más semilíquido también depende a veces depende de la temperatura cuando la encuentra a veces depende de cómo la prepararon en la casa o como gelatina los genes que también se usan de paró es una forma de preparación farmacéutica también con cosmética los genes se encuentran en una llaman estado de gel son estados intermedios entre sonidos y litros ¿como la pasta? la pasta dental dependiendo del modelo y marca es más que o es más semilíquida pues a veces estas aluteras son artificiales nosotros las inventamos sin embargo características que sí distinguen a un sólido de un líquido principalmente la fregues algo singular sucede entre los líquidos y los gases termoinamica incluso muchos gases o muchos compuestos de sustancias que trabajamos y las interpretamos como gases en realidad no son gases son vapores y los vapores son agregados de gotitas muy pequeñitas que están suspendidas en el medio en el medio gaseoso entonces las alternas son absolutas aunque sí debemos definir límites para poder hablar el mismo idioma y entender lo que estamos hablando el hecho es que muchas veces esta agregación depende del entorno por ejemplo ayer hablamos de la energía que se necesita al sistema que provoque que se comparte que se acerque en física la variable es presión P a veces también la dispersión de que se encuentren en un estado de agregación sólida líquida gaseosa depende de otra variable termoinamica temperatura por eso cuando hablo del agua líquida especifico presión de una atmósfera terrestre ayer hablamos mencionamos a Marte mencionamos a Marte no que te voy a amar te amo como humanos eso sí amo a la humanidad amo a seguir con esto y te la temperatura que es 0 y 100 grados centígrados que es quizá razoal quizá natural que el intervalo en el cual hemos interactuado desde que nos dimos cuenta inconscientemente con una sustancia muy importante que es el agua que mencionamos que era eso pensaba que era un elemento no es un elemento porque se puede separar sus componentes y llegar a partículas que tienen propiedades específicas únicas y que se mantienen con condiciones así bueno entonces este sector de la relación depende de estas variables termodinámicas esto ya lo vieron en su curso previo de la investigación química la presión que es la presión es fuerza entonces y toda fuerza que es capaz de producir cambios en el universo por ejemplo cambio de posición donde está sin x0 ahí está y después de un tiempo de 0 a que uno pasa la presión que x1 hubo un delta x esto que es un desplazamiento y la cual me dir es una distancia ¿por qué cambió de posición? ¿por qué se desplazó? porque hubo un algo externo que provocó su cambio de posición ese algo externo fue una fuerza que por cierto la estación en esta dirección y para allá en aquel sentido entonces también me voy a poner esta rayita abajo una rayita arriba junto con una flecha un vector a fuerza y tengo una distancia que puedo medir un delta x que puedo medir que también consiste en otra vez toda fuerza cuando una fuerza produce un cambio de posición de algo de una partícula en el espacio de la partícula en el espacio del pizarrón cuando una fuerza produce un cambio de posición está realizando la fuerza un trabajo y toda fuerza que es capaz de producir un trabajo que trabaja de mover el borrador es energía pues presión es energía la presión que mantiene a estas partículas es energía juntas en el estado sólido o en el estado óptimo o en el estado vacioso por cierto también a veces esa presión se ejerce sobre el sistema y es necesario ejercerlo para pasar por ejemplo del gas al líquido para pasar en ese sentido como se hace el proceso en el sentido del gas al líquido cuando yo transformo un gas en líquido como lo llamo puede ser condensación aunque la condensación está bien asociada con la temperatura cuando la temperatura baja disminuye la temperatura disminuye el calor del sistema y hay vapor vapor de agua en el entorno de ese sistema estas partículitas de agua se van juntando unas con otras hasta que forman realmente agua aníquida y que pasa de pasamos de tener agua en estado de vapor que a lo mejor nos hace sentir un poco de comodidad como cuando estamos en algún lugar muy húmedo no sé puede ser Puerta Raga Capulco no estamos en clase hay vapor de agua en el entorno si en esos lugares baja la temperatura ¿qué pasa con ese vapor de agua? se condensa y entonces empezamos a notar el agua ya en estado líquido llueve y nos mojamos pero a veces ese cambio no es que ser por efecto de cambio de temperatura a veces por cambio de la temperatura y es como se produce la temperatura no se aquí está ya me quedo ¿qué es esto? ¿estás? es un encendedor es un encendedor es sólido no es gas el encendedor tiene varios componentes tiene un recipiente de plástico tiene un cabezal tiene una piedra bla 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 ah y adentro le veo algo ¿qué tiene adentro? un líquido ¿un líquido? ¿por qué dijiste que tenía gas? bueno en este espacio donde no no hay líquido probablemente haya gas así como presten aquí botella de agua otra vez y aquí se aprecia muy bien esa botella con agua no es botella de agua es una botella de plástico con agua en su interior tenemos agua líquida pero también si se fijan donde termina esta cantidad de agua y vemos las paredes de la botella de plástico se ve bastante transparente y cristalina no se ve que hay nada ahí adentro bueno si hay hay algunas partículas de vapor de agua volando por aquí cuando las ve a veces algunas se quedan pegaditas en la pared de puesta por el interior por supuesto y es por eso que aquí se ve como opaco ¿no? es son algunas pequeñas gotitas de agua de vapor de agua que se condensan en la pared del recipiente porque la pared está más fría o suficientemente fría para que el agua al entrar en contacto con la pared se condense forme o se se transforme a un estado de agregación mítida pero son gotitas muy pequeñitas no las distingo así tendría que veras con alguna ayuda óptica algo similar pasa en este encendedor donde no se ha alcanzado el líquido hay algunas moléculas del mismo líquido pero en fase gaseosa pero no se dijeron que esto era gas o tenía gas para qué son como producen fuego este algo le estamos a la piedra que no vamos a mencionar por ficción produce una chispa la cual hace que este compuesto químico que está aquí adentro que es un alcano probablemente sea propano el propano al recibir la energía de la chispa entra en una reacción química de combustión y se empiezan los enlaces químicos y se empieza a transformar en tenemos el propano vamos a ponerlo así donde no hay hermano pintado y yo se recuerdo al ponerlo contra una al poner la energía de un chispa empiezan a liberar más energía en forma de luz y calor ¿cómo le llamamos a esto de fuego fuego el cual es el plasma plasma de propano bueno no porque lo que pasa cuando le pongo esta chispa esta energía como en forma de chispa a este propano los enlaces carbono carbón se desnudo ok